Y te van a meter La liposición La liposición se va a hacer la liposición Gente, miren este niño Qué chiquito Y qué le da risa Y qué le da risa No hay quien es muy chiquito para comerlo Por eso miren un pedacito No hay quien es para comer No importa, pero para que lo queren más grande Está bueno el tamaño El tamaño está bien No, pues eso sí, pero mi Este nomás lo voy a hacer así Con ustedes Esmeralda Mirna Y Lupita Una fresa Un limón Un tomate Un rábano Mira Mirna te estaba diciendo burra El pepino El banano Porque como a ella le gustan los morenos Pero a ella está uno más grande Le dan este porque Es que hay que tenerle Despacio Lupita Mirna se andaba molestando Sí La Mirna me molesta Póngase por detrás Uy, hija Ya ves que como es de ofensiva esta hija Póngase por detrás pues No me hacía, ¿no? Viendo para allá Póngase por detrás Ah, por el color de la Es que se le marca el rojo pasión dice Mirna Y como ya ves que Mirna tiene un ojo Pero es que no es rojo pasión No, es rosadita Pero ya ves el ojo de Mirna analiza todo Hasta lo que no es Ella lo pone Si es negro Ella dice blanco Si es blanco Ella dice blanco Y mira Esmeralda Que le enseñan las letras atrás Esmeralda No sé Dice Vendo No sé Dice ¿Qué dice? Dice B... 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 ¿Qué dice? Bombón rico sabor a chocolate Boxusa American Sport American Sport Dice Bombón rico sabor a chocolate Pero es como una escuela de baile quizás No Ah, bien Quizás sí puede ser Bien raro Porque acá hay un... ¿Y este no se va a comprarlo? Sí Ah, pero la compren usada Eso quiere decir Que no se sabe Para que no se compara Ay, Esmeralda Para ponérselo Para cuando vaya a bañarse Para una tarde El vestido que anda Ya sé Este lo ocupaban Para ir a bailar ballet Ay, Este No, Este no lo ocupaban Para ir a bailar ballet Lo ocupaban Para ir a la iglesia No, Mentira Mentira A ella solo la vi Mirá Ella lo ocupó Para que el novio Se lo levantara Así en este estilo Y no le costara No, Hombre Ella sigue Así mira Tal vez en el comedor Sí Y el otro atrás Y como la pala El vestido Buenludo Por experiencia Mira, me estaba Haciendo burla Te cuento Rosana Mira, de yoga Me entró Así como La gana Y la iglesia Hace cuánto? El domingo Y viene Y va a hacer Que yo subo Una foto Y mire Como es Pero yo no te dije Allí en la foto Me pone algo bonito Mentira Mentira Ni te cometí A la foto del niño Le comenté Qué lindo Miren, miren No le dije yo Lupita Qué lindo ¿Quieres que le enseñe La burla Donde me puso Unos corazoncitos Que dice Me encanta Vaya 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 Miren Ahora les explico Y viene Miren Y me estaba Haciendo burla Porque yo iba Con una falda Hasta quinta Ajá Y con una camisa Vos Lupita Y mira Que me veía No es nada Mirá Ya la he visto Así Mira Un día Que yo le invité Lupita Vamos a la iglesia Ahí va Un vestido Negro Como que De luto Iba la gica Bien decente Mierda Pero café Oscuro Pero miren Es que es Biquito La paloma Mirna Pues mira Pero me hacía Burla Ahora bien Viene ella Hasta de estado Ha puesto una Pero la mía Mi falda Era hasta aquí La de esta Por aquí Pero ella Dicen que El diablo Se viste De oveja Dicen que No lo vi ¿Qué te quiso decir? Todavía Porque la mía Era hasta aquí La de ella Era hasta aquí Ah pues Es más diablos Que yo Ah pues sí Pero ella Con su camisita Manga larga Como usted Bien presentable Y leí tu Pero pastora Rosana ¿Sí o no? Decime ¿A qué me servía Ir hacia la iglesia? Decime Los hermanos Cuando les diera La hora La paz Igual Un uniforme Mejor lo había comprado O regalado Porque yo por esas fechas Comenzaba ir a la escuela Me regalaba una camisa Bien nuevita Y es que la caballa Le manda la senta No pues yo vi que tenía Un botón hasta aquí Mamita Me lo trae Hasta ahí te lo pusiste Y yo hasta acá No podía respirar Y llegar a la escuela Y los bichos Como si cogía Las hacía Más libres De eso Mi mami Me ponía unas calcetas Pero a mí sí me gustaban Pero hasta aquí La calceta Hasta aquí Mira mamita Y unos tenis Y unos tenis Y unos monjas No y todo Desde la monja Y desde ahí Me trabaron la monja No pero ya después Yo no la monja de la peli No pero mira Ya después me dejaron De decir la monja Porque yo Mamita Un diablo completo A cualquiera Le montaba Rieta en la escuela No yo no le creo Y era visto Como era yo Por ahí tenés un vecino Mira Te le di duro También Pero no les agarrabas Con un hombre Conmigo tocó a la escuela Y yo le daba duro Porque me daba duro Era más cuando Que tenía una malla Yo no sé por qué Pero a mí me cae mal Ver a un hombre Que se ponga Hacer malicias Y abrirse así Que se esté agarrando Todo así Ay a mí eso me da cólera Es normal ver a los hombres así Como sacándoselo de aquí O que es un colegio Eso es normal Pero es que se anden agarrando A mí eso Como que no me gusta Ya pelazón ¿No? Sí ya Ay no Porque es maña La que tiene Y va de andar Un ejercicio Pero yo pregunté un día Pero que no le pica No no Que no se le pique Dicen que no pica Yo pregunté Y yo Si todo lo es así entonces No Dicen que los pelitos Le manejan Y se le quine uno con agua Y así se lo Ay no Depende porque Hombre no creo que Todos sean así Usted lo sintiera así No Un bicho ¿Qué pasó? Estamos hablando de lo mismo Porque yo no estoy hablando De mujeres que se le enrollen Estamos hablando de los hombres Que los agro así le hacen No te has fijado Pero para que se le hagan De veras que la vista De ustedes es lista No pero es que así les hacen Entonces yo le pregunté un día Y así me dijeron De que era por eso Que dice Que hay gente Que se le enrollan Como andan caminando Y fijan las pelotitas Les hacen así Yo no sé Yo no sé Como era eso Pero vaya Dicen que los pelitos Como que sienten Que les hagan Como cuando uno Viene un pelo así Mirate el pan de Dios Mirate el pan de Dios No pero Se está parado No pegas los oídos No pegas los oídos Pero mira pues Es que no Yo les estoy contando No has esperado una vez Y te has quedado un pelito Como un maldito con otro Vaya así que Así que va a sienten Ellos Pero mira la esmeralda Como goza Y dice el pan de Dios No es que Yo pienso A mí me dijeron Mirala Mi imaginación Es grande Es grande No pero No se han fijado Por eso Pero cae mal Ver eso así Cae mal Pero yo me imagino Porque es como un colocho Se les ha chiquito Y oye que cuando Ya se les maneja Ay yo me la elegina Pienso yo Yo no sé Es imaginación de ella Dice ahí La vamos a dejar A ver si es cierto O no Pero que es una gran Imaginación Tiene No es que yo pregunté Porque es que mucho A mí me cae mal Ver eso Entonces yo dije ¿Por qué? Pues claro Nada de duda ¿No? Y todo esto Que vamos a hacer Con lo que Voy este Sí Mirna Mirna Explica Pero así Un poco Va Bueno Esto se va a hacer así Miren si foto Se va a empezar Desde el más grande Al más chico Hasta el más chiquito En la que la tire La que la tire La que bote Alguna de esas frutas Pierde Sí Tienen que pasarlas Toditas Toditas Desde este Tomate Huevo Limón Rábano Pepino Y benano Pues bueno Vamos a hacerlo Entonces ahora Bueno pues Gente Gente Bueno ya viene La rosanita Miren aquí está La rosanita Miren Ay que lenda Mira patrona Déjeme decirle algo Que se si se mira No sé si es por su corte De cabello Verdad Mira Mira Me lo corté La rosanita Se ve diferente Se ve bien diferente Obvio que está más cortita Te has hecho la disposición Aquí en la Ahí va Mira Ya te va a decir Que ojos de rolón Andas ahorita No Rosana No Deja decirle A la niña Bueno vamos a comenzar ¿Quieres comer guineo? No No Pero no es de ahí Irma Porque no te metes De la punta Y es de la otra No mira Mejor te la corto Hija Porque como más Acabe esta punta Por la otra El trencito Cha 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 Con el jaleo del tren Cha 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 Donde está el revisador Que se pare En este instante Que me quiero Mira que bien Que brava Mira lo que salieron haciendo Ya vi Ya casi lo pelaron Gente Ya Y vuelta ¿O qué? Vuelta A vivir Más separadas No hubiera sido Mejor Pero Más adelante También ¿Quién le paró La mosca? Y yo tengo que Dar vuelta Y girar Dele Ya pasaste La primera ¿Ya? ¡Uuuh! 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 ¡A chamarco! ¡Vámalo! ¡Cámarle la piel! ¡Au! ¿Qué es este peque? ¡Guau! ¡Dá de vuelta! ¡Dáselo! ¡Dáselo! Yo lo quebré Es que estas bichas Lo agarran con todo Mía ¡Quita de lo que va Lo otro! El pepino No lo tiramos ¿Verdad? No Ya casi Pero no A mí ya se me caía Pero le mordí Toda la Oye, ustedes se niña Es de sentido Ese es duro ¡Jusconi! He ¡Jusconi! ¡Jusconi! Jusconi ¿Eh? ¿Qué? ¡Jusconi! Es raro que ustedes lo muerden a uno. Ay, te lo dieron bien cortito, Lupita. ¡Lo mordió! ¡Mira! ¡Se lo mordió! ¡Mira! ¡Hasta mi beca y lo exprimió! Queridos suscriptores, díganme, miren, miren. No se lo vayas a morder. Es que lo chupo no me cae. Igual el guineo, hasta lo peló. Hasta lo mordió, hija, así, no, mordida, no, mordida, no. Es que no, es que miren, pues, por eso ustedes tienen que abrir bien la boca, porque como yo, yo lo que voy a hacer es shoyarlo para que le caiga todo a la tienda, no es que yo lo vaya a ver de un solo. Dale, venga. ¿Y qué hallo? ¿Qué chupo no me va a caer? Te voy a dejar que vaya a caer, cuando yo lo suelto es para que se te vaya para donde vos, pero vos lo que haces es al medio lo agarrando. No, dale. Sucional para dentro. Dale, 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 vente, pues, va. Vaya. Vaya, tío. ¿Cómo que va a ponerse bolas? Vaya, terminamos. Vamos, vamos. Estuvias. No, 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 el limón va primero, ¿o qué no? El limón. O el rabano, el rabano está más grande. El rabano después es limón. Ajá. No hemos tirado ninguna fruta ahora. No, 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 yo no lo voy a morder. Vuela. Te desmayes, me da. Lupita, se lo voy a hacer. Abri la boca y la Lupita que se lo empuje. Abri la boca y la Lupita te voy a hacer. Uy, chica, yo ya me voy a bordar las chichas. No, hija, así no. Era este, no era este, rabano, hija. No, hija, se te bordé. Sí, aquí me pasa horrible. Sí, no puedo con la risa de pesado. no, 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 no... es que ya me caí o no caí jajajaja no, 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 no ¡¿por qué me haces?! no puedo ¡resfira, respira! ya, ya ya mira, mira, mira Caruza, no me deja. Ya se lo tragó. No, no, no. ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? Mirna dice. Yo no lo pude agarrar ya cuando se le había soltado. Ahí déjalo. Vamos con la otra. Dere con la otra. El huevo, no el huevo. Ve. Pero usted que no sale con Mirna. Más para allá Mirna. No sale usted. Yo salgo. Déjale, déjale, déjale. Métaselo así. Acuérdese que cuando le mete el dedo calientito siempre. ¡Ay no! No, lo lavado por favor. Se lo va a hacer que me jodí. Ya ven que Mirna está bien tapada. Ya, ya, ya. Déjale, déjale, déjale. No, quítate. Déjale. Vaya. Vamos Rosana. Espera. ¿No lo vas a cortar? No, 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 no. Arriba la boca, Rosana. Es que quiere que le meta con la boca. Sí. Venga. El puño al fuego cuando está. Ah, como te lo quiere echar el huevo. Venga. Ahí, dicida. Vaya, que succionado Succionado Ya vuelta Ya se le sale Ya se le sale No, no, no Ay, vaya, saque Ay, gente, yo siento que todo me hace así Suéltelo, hija, suéltelo Vémosle, vémosle que usted puede Vamos, vamos Hoy sí me mareé No, salió Salió la fresa Ay, Jesucristo Perdió Mirna y Lupita La esmeralda Aquí ya me veo yo Tenía ganas de vomitar Ya, ya, ya perdió Ya perdió Ya perdió Ya me encande Ya que mirá pues Es que así liese Miren la patana Así que no succionan las cosas Así con la trompita así Así chiquito Entonces la ganadora fue Lupita Lupita Sí, yo igual Y luego que sí Una cara fea Con el huevo Allí Allá luego Ay, pero espérense Que para los otros huevos Allí sí creo que ni Lupita Se le da tu gane pues El otro huevo pues cuando ya está frito Pues claro Estrellado Batido Duro Bueno pues chicas Ahí está la agarradora Allí fue Lupita Se le da tu gane La Lupita se repeta Colón por colón Lupita es la campeona Ajá 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 Bueno pues chicas Hasta aquí vemos con el video Saluditos Bye Saluditos Feliz Janes